Al final, me dejas solo de sangrando, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de llorar, si te lo haces en mis manos, de ll Y ya ves, que aun siendo de tu noche, de tu amor, le tiramos a mi noche, la exclusión, que de él no podía amanecer. Tú te sientes, solo te pido que no vayas a un lugar, que por amarte con Cristo me quedé con los brazos abiertos. Al final. Y ya ves, que aun siendo de tu noche, de tu amor, que por amarte con Cristo me quedé con los brazos abiertos. De verdad, he estado en algunos concursos, ¿cuántos concursos de canto me han invitado en producción? Como en dos no han. Bueno, en la voz hermosillo uno no pudimos. De verdad, porque los muchachos pidieron que viniera la maruja, solamente por ellos, por el aprecio que les tenemos. Porque es muy difícil venir la maruja, se lo merecen, porque normalmente no estoy más que en algunos concursos, y por eso vine. Y en ninguno me he puesto de pie para calificar, y esta noche lo voy a hacer, así que, felicidades Juan Carlos. ¿Crees? Tienes un excelente futuro. Felicidades. Vámonos. Juan Carlos, José Carlos, dije. Juan Carlos, él me entendió. José Carlos Martínez Galás. Como que sí se inspiró con Sarai aquí. ¿Qué pasó, Sarai? A ver, ¿quiere decir algo? ¿No? ¿Nada? Excelente, dice. No más, eso es excelente, ¿qué más? ¿No más? ¿Qué le das tú? ¿Calificación? No, ¿qué le das? Pa' que cante así, pues. Muchas felicidades de todo a los tres. Tres, y de caro, tres. Calificación. Perfecta para José Carlos. Adiós.